una vez teniendo nuestra fotografía para colocar los efectos nos vamos directamente a la opción efecto una vez marcada la casilla efecto nos aparecerá esta barra donde dice elemento diseño imagen en imagen collage imágenes de prueba fondo objetos le vamos a dar a la opción objetos que se nos mostrará de la siguiente manera aquí tendremos mucha variedad para colocar efectos sobre fotografía y también en vídeo es importante siempre marcar la fotografía a la cual deseamos colocar el efecto para que el programa lo reconozca una vez seleccionada la fotografía en este caso yo voy a elegir este efecto que es mosca le damos doble clic al efecto y se verá de la siguiente manera espero que haya sido de gran ayuda este pequeño tutorial traté de ser lo más breve posible y lo más directo y bien cualquier duda escriban y en la brevedad posible les responderé mi nombre es virgilio jiménez y será hasta la próxima y y y